Música Aquí está el vidente Señor vidente Crece, oh luz Acércate Oh luz Madre morda Mi hijo Por fin has venido ¿Quién es este? Es el libertador Largos años he esperado su llegada ¿Qué? Ay tú Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte Sigamos adelante con el ritual Acércame el caldero ¿Qué caldero? Soy el maestro de lo secreto ¿Qué secreto? La forma del alma Que descansa en los cielos ¿Qué alma? ¿Qué alma? Soy el siervo del gran dios Bueno, que le acerco el caldero de verdad ¿En serio? Pues ya está aquí Sotis Revélate Aquí y ahora Y responde Sin calumniar Abre bien Los ojos Emerge de la corriente Exenta De humedad Pero si no está tomando nada Sotis Que abran Sus ojos Abre bien Los ojos A fliparlo Se han Se han Cuidado con la cabeza Que caigamos Con el cráneo Se han marcado Un Far Cry ¿No? Un Far Cry 3 Un Far Cry 4 Ahí con las drogas Tiene gracia El Far Cry 3 Pues te daban las drogas El Far Cry 4 También Estaban muy locas También las droguitas Esas Pero es que El Far Cry 5 Ya vivía sin la droga Dentro que cabe Molaba Me gustó mucho El Far Cry 5 No esté bien A ver Esto es una alucinación O sea Por todos los dioses ¿Dónde estoy? Tu peor pesadilla La de tu hijo Debo seguir O el desierto Me engullirá Como mola Tío Vamos allá Hoy no creo que grabe Un segundo capítulo Igual esto Lo subo mañana Esa sombra Una maldita El devorador de almas Viente tú La hidra del desierto Ojito eh Jormungandr También está aquí Oh guardianes De la puerta Que protegéis el umbral Que tragáis almas Y que engullís Los cuerpos De los muertos Guau Que chulada El Jormungandr Egipcio Como mola Que seamos nosotros Con pequeños Las cosas Que he visto Soy uno De los vuestros ¿Ese somos nosotros? Equilibrio Quizás Representación Del equilibrio De los muertos Bueno. ¡No! Se lo comió. Una cobra. Esto me recuerda a Harry Potter, gente. Un poquito, ¿no? La cámara de... De los secretos. Os iba a decir del tesoro. Ojito, porque tenemos un arco y una flecha super... Esa, vale. Unas cuantas. Joder, ya me gustaría a mí tener estos cuellos. Dios de la muerte. ¿Me ha envenenado este viejo? Me ha envenenado este viejo. ¡Veneno! Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé dónde... No sé cómo sé de dónde me da. ¡Oepa, amiga! Tendremos flechas infinitas. Yo soy aquel que expulsará al destructor. Lo malo que él ha apuntado aquí en este juego es... ...un poco cruño con mando. Así que, Juan... ...me voy a cambiar a tecla de hidratón. ¡Baro los cielos con el arco que he tomado! Bueno... ¡No he herida, Apen! ¡Ra, protégeme! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡No te vas a comer, mi corazón! ¡No te vas a comer, mi corazón! Vale, ojito, porque aquí vamos a tener que jalar o algo, ¿no? ¿Me da a mí? Pues no. ¡Bueno! ¡Madre mía! He tenido más funtería aquí, ¿eh? Que en todo el barco. ¡Y tanto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, que me...! ¡Que me doy yo solito! Vale, otro que le hemos dado. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que, que, 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 que! ¡No me jorobes! ¡No me jorobes, tío! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy, gente! ¿Dónde estás, esclerosilla? Vale, vale, sube, sube, trepa. Por favor, que no haya ningún fallito del juego que no me deje subir o algo. Vale, funciona bien, ¿no? Joder, dale una, tío. Una, ¿no? Vale, 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 vale. Me va a arrepentir... ¡Ahí, qué lástima! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Casi, casi, casi! ¡Me queda nada! ¡Pilla! ¡Pilla, amiga! ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Ha molado, ha molado! ¡Está guay! Hay veces que se laggea un poquito, pero los FPS... O sea, no es por bajones de FPS, ¿eh? Porque el juego me sigue yendo estable a 33, 32... O sea, que... Que no lo entiendo muy bien. Pero bueno. La cámara está al revés. Pero estamos flipando bastante, o sea... Vaya aventuritas que se marca el Nota soñando. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso, papo? Papo Papo He viajado entre tumbas Por una tierra oscura Ya he llegado Estoy aquí Acertaré a un escorpión con mi arco Ahí sí que me ha dado un lagazo Una bajada de FPS Papo, papo Me empieza a recordar un poquito A la película esta de Gladiator Con esa música Aunque aquí lo de la música Pues como que no A ver, tenemos que ir Digo que estoy avanzando hacia el sol Pero no sabía ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Te perdono? ¿Te quiero? Han regresado Ya a salvo De aquel que cerraría sus ojos eternamente Hijo, vive Alabados sean los dioses ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno Rehúsa La comida del templo Quien la prepara Envenena tu vientre Con carne muerta Acaba Con el envenenador Y libra a Memphis De todo El mal Alabemos Alabemos al que nos ha de liberar Hombre, si me alabáis Con unas moneditas Estoy encantado Pero bueno Habla con Pashera Serenta En fin El nombre ese En el templo Otro Lo iba a dejar justo aquí Pero esto no termina Gente ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a continuar Un poquito más Hombre, Aya En el capítulo anterior Estuvimos con Aya Hay algo extraño En tu mirada ¿Qué te preocupa? Sueños Con nuestro hijo Vaya Envenenaron a la esposa Del sumo sacerdote Su vidente afirma Que el autor Es nuestro enemigo ¿El lagarto? Eso creo El toro de Apis También está a punto De morir Vayamos al templo De camino Puedes contarme más Sobre tus sueños Ok Pues venga Vamos a continuar Un poquito más Aunque como digo Igual Acabo de cortar el vídeo O algo Y este es el principio De otro Como si estuviese Persiguiendo hormigas Pero estoy Orgulloso De ayudar A los necesitados Yo también Y también De servir a la reina ¿Has hablado Con el sumo sacerdote? Con Cleopatra Sí Para organizar La llegada De la reina ¿Va a venir A Memphis? Sí La soberana exiliada Aparece en el centro Del antiguo Egipto Ptolomeo Tendrá que darse Por enterado Volver a verte Me llena de gozo Vayek Ah ya Eres el único Solaaz Que me queda Quiero que estemos juntos Mi obligación Es servir a la reina ¿Y a nuestro matrimonio? También Como siempre Pero ahora Conocemos el mal Tras la orden Podemos combatirlo Hombro a hombro Le prometí a la reina ¿Qué ha hecho por ti Que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme En perspectiva Jamás me olvidaré De lo que hemos perdido Tú y yo Pero quiero crear Un mundo Que trascienda Nuestro pesar En el que ninguna madre Vuelva a sufrir Lo que yo Cuando mate al lagarto Cuando mates al lagarto Me marcharé de Memphis Entonces te seguiré Quiero que cacemos juntos Como antes Decías que tienes sueños Perturbadores ¿Por qué no me los cuentas? No No pretendo abrumarte más Cuando las arenas Vuelvan a la calma Tendremos que hablar de ello Cuando vuelvan a la calma ¿Cuándo será eso? Pronto Espero Estas conversaciones Moran un huevo Además son justas Para el camino ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios Yo hablaré con las religiosas Oh, claro Déjame el trabajo fácil Bueno, pues Vamos a ello Uy Ya veo La enfermedad del toro Podría venir de la comida Pero es pronto para saberlo Necesito más pruebas Comida para el toro El resto estará seguramente En ese cobertizo Pero está cerrado Como nos ha dicho ese buen hombre Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, uy, uy Se me va a la olla ¿Qué más tenemos por aquí? Pacherinta usará un catador Para el agua del dios Estas son las ofrendas al toro Parecen estar bien Hombre, pues lógico, ¿no? Que parezca que estén bien Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente Y tienes los flancos hundidos Que a torte de fuerza Vale Vale Puedo hacer esto también Ok Pues queda todavía Un poquito más por aquí A ver ¿Qué es esto? Debería registrar Donde almacenan La comida del dios Pronto serás mío Envenenador A ver Ya sé que Que se almacena aquí, ¿no? Pero No Y todavía no puedo ir Espérate ¡Ay, amigo mío! Que soy un beciso Si alimentaron al toro con esto Su enfermedad tendría explicación ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas Llevaba algo así Vamos a ver si a la otra Le falta algo de peso en el cuello Vale Podemos bajar para encontrar cosillas También ya de paso Creo que hay Algunos tesorillos Sí, señor La suerte no nos acompañe Tenemos que buscar otra forma De vaciar la cámara funeraria Sacamos unos pocos objetos Pero el propio Pat Eh... Ta O como se llame Se ha indignado por el sacrilegio Las cobras infectan la tumba Y esperan a que entren los intrusos Mientras vigilan el tesoro Es como si los antiguos faraones Hubiesen regresado Vamos a saquear un poquito Las flechas Y así las pillamos todas Por completo Y esto ya de paso también Eh... Vale Pues vamos a hablar con Aya Y también con la gemela Así que venga Vamos a ello ¿Y por dónde es? Por aquí Y por aquí Perfecto Ah, ya Amor mío Lo que sospechaba Así se envenena sutilmente a un animal Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez Tantas no Hay que salvar a Pancrates ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Nuestro hermano Bandidos Nos lo arrebataron Al entrar al mercado Nos hicieron envenenar al dios Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos A menos que No podemos dormir desde entonces Lo siento No había elección Nosotras Algo va mal No son maldiciones La orden es la responsable Pues sí Hecho pareche No podemos dejar solas a las gemelas Saqué al tesoro 0 de 1 Objetivos de ubicación A ver, un momentito O sea que me falta ahí Lo del tesorillo Que, bueno Me da un poco igual La verdad Vale, tenemos que ir a esta zona Así que vámonos Para allá Supongo O lo dejamos por aquí Hmm, no Vamos a continuar un poquito más Pero supongo que en el trayecto Pues igual hago algún cortecito Aquí está el objetivo Vale, perfecto Que no lo pillaba Vale Y cuidadito Porque también hay bastante guardias Y lo suyo Sería ir a sigilo Pero tenemos ahí a un tío Que bueno Pues está bastante Puedo hacer algún golpe O algo Acelerar Fijar Vale Se va moviendo Pero el problema Hmm El problema podría ser Solucionado de esta forma Me cago en todo Hemos fallado una Ahí está Solucionado Creo Ah, no, no Que no ha muerto Bueno, dentro que cabe Mira, lo hemos ¿Será esto parte de una ofensiva mayor? La verdad es que no he visto mucha acción Mierda Pues me vieron Vale, ahora mismo estamos Ocultos ¿Pero morir al menos beber algo de agua? ¿Qué te parece si te meo en el caznate Y lo llamamos vino? Eso ha sido una ordina Es que no sé cómo va esto, tío Por fin Venga mi salvador ¿Quieres pancratis? Lo soy Alabado sean los dioses Por enviarnos El hermano Y me da, tú ¿En serio? Y yo Eres muy malo Con las Bueno, y esquivando También soy malo Eso está mal Madre mía Madre mía, chaval Ojito No vaya Que, que, que Me cago Que no lo he hecho bien, tío Al final voy a pillar, eh Al final voy a pillar Porque es que no Que cojones Que me ha tirado La lanza, tú Estás muy loco, eh Bueno, bueno, bueno Y tan loco Me cago, eh Pero es que no puedo hacerle nada No sé luchar Vale, igual Igual se me ha ido A ir un poco la olla Pero bueno Bueno, perfecto Entre comillas Perfecto, eh Pero bueno Como he podido, gente Como he podido A ver Vamos a pillar Estas cosillas Y A ti compañero Vamos a recogerte No me digas Que te tengo que llevar En serio Estás tan Tan malito Bueno A ver El objetivo Sería salir Creo que por ahí Estaba la puerta El problema Es que seguramente Habrá soldadillos Pero bueno Nos lo cargamos Hola Buenos días Que tal Pasamos Pasamos También podríamos Llamar a nuestro Cabollo Vale Podría ser Interesante Es lo que tal Me cago Tanto agotado Por culpa De las heridas Que GRT Es el de abajo Ahora si Vale A ver A ver como bajamos Mira por aquí Perfecto Me gusta mucho Lo del seguimiento Este, eh Me gusta mucho 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 Aunque hay que ir por ahí Así que venga Vámonos para allá Pancrates Y bueno Pues el envenenamiento Ya estaría solucionado No sé si deberían matar A las dos hermanas Porque es que En verdad Ellas A ver Tienen la culpa De no haberlo contado Quizás deberían haber sido Sinceras Y contar Que alguien les había Digo yo Pero bueno Prefiero ahorrar A mis hermanas Los detalles Más escabrosos Por supuesto El hombre que ordenó Mi secuestro Es sacerdote de Anubis En el gran templo Un sacerdote Del círculo de Pashirinta ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul Y tiene una tos terrible El lagarto Está marcado Perfecto Pues ese será ¿Pan qué haces? ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado Me alimentaban Con poco más Que unos mendrugos Qué bien Esto es obra del lagarto Y ahora tengo que mancharme Las manos Con la sangre De otro sacerdote La orden nos rodea Uy Para proteger a Egipto Mataría mil sacerdotes Nuestro seno es la violencia Ahora Y siempre Vale O sea Que entonces Un sacerdote normal Corriente La máscara del lagarto Tengo caballos cerca El rostro Del ¿Qué ha pasado? Vale Estoy haciendo el seguimiento ¿No? Si no me equivoco De día Aquí estamos con ella Estupendo ¿Cómo hacíamos en Siwa? ¿Bingo? Solo si estás lista Para perder Espero que estés A la altura De tu osadía Y tanto ¿Qué premio se lleva el ganador? ¿Qué premio se lleva el ganador? Nunca lo vas a saber Mi gran pregunta Mi gran pregunta Es por qué no puedo utilizar Mi caballo Que me compré Ya verás Y la carrera No sé realmente Hasta dónde es Pero espero ganar Simplemente por El que ¿Que puedes ir detrás mía? Pues lo ha demostrado bien Vaya carrera de mierda Tenemos debilidades Si Y la tuya Es vencer con gracia Jejeje ¿A qué viene esto? La reina Está a punto de hablar Vamos a escucharla Uff Sigue Aya Aquí está nuestro Hermoso Nunca me acuerdo El maldito nombre De Unicornio Tío Siempre se me olvida Gente En fin ¿Dónde ¿Dónde se ha metido Aya? Aya Amiga mía ¿Dónde cojones Te has metido Que no Por aquí ¿Dónde ¿Dónde se ha ido Aya? ¿Qué ha pasado? A ver Misiones ¿Se va a quitar La misión O qué ¿Qué Sigue allá Sí, sí Se me había quitado O la he quitado Yo sin querer Aquí estás Amiga Ojito Porque llega Cleo Ahí está Mientras gobiernen Esta tierra Estará Maldita Y sin crecidas En los ríos Con lo importante Que es en Egipto Eso Cuando la diosa Viviente Ascienda Al trono Las aguas Subirán De nuevo Por mí Menfis Brilla Como un rubí Engarzado En oro Por mí Egipto Triunfa Toro Cosa Quó Cosa Quó Tampoco Tampoco Cosa Tampoco No puedo perderlos Deben saber que mi voz Es la de una diosa ¿Y se lo decía las esclavas? ¿En serio? Mi reina ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran Las obligaron Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul Y tos secuestró a su hermano Anda Pero es un consejero muy cercano Aquellos que viven a la sombra de otros No son de fiar No me gusta mucho el doblaje de Cleopatra La verdad, pero bueno Tu esposa e hijo peligraban Pero están a salvo Podemos salir de esta Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el gran templo Busca sus máscaras Mi espada es igual de buena No, Aya Déjame No me importa quien lo mate Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon ¿Qué? ¿Otra carrerita Aya? Jejeje Espera Que tan une el padre de fuerza a tu brazo La miradita de Aya La miradita de Aya, eh Bueno El lagar El lagarto Que iba a decir lagartijo Pero bueno, el lagarto Vamos Es uno de los cinco sacerdotes Con la masca de Anubis Y tose Supuestamente Con un pañuelo azul Y todo eso Así que nada Vamos a Aya No debería costarnos mucho la verdad No debería Hay un objetivo cerca Blanco localizado No sé muy bien Vale Supongo que tendré que investigar Al otro punto Pero me voy a acercar un poquito más Solo uno de estos sacerdotes debe morir Debo atacar con cuidado Si hombre Tampoco es plan de cargarse a todos ¿Otos sacerdotes necesitan una ciudad? Eso pregunto yo Madre mía, chaval Hay un huevo, eh Y como no Será el que esté en el quinto pino, gente Pero bueno Supuestamente Con la tos Lo sabríamos Epa Pañuelo azul Que lo tiene Buenos días ¿Cómo estamos? No tose Tampoco tose Vale Lo importante es Saber Dónde están Perdón Perdón, compañero Es que es el único que es azul Ahí está Ahí está la tosecita Toma, chaval Por toser Muere Ya está, ya está Era un encargo de Cleo El lagarto El sacerdote que maldijo Memphis Yo solo sirvo al antiguo Egipto El antiguo Egipto sale caro Inocentes mutilados Nastiturus muertos El sumo sacerdote ignorado Ya lo estaba Mucho antes de que llegases La masa es ganado para los dioses Su guía es el látigo del pastor Eres uno de ellos, Vaget Eres una rees Me mueve la voluntad No el miedo ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu caja con mi muerte? Tengo mis dioses Ve con los tuyos Nosotros hacemos lo que nos piden Porque queremos Eso también A ver, compañero Tengo ganas de reinventarte No sé si lo pillan Muy bien Pues nada A informar que nos vamos Tranquila, mujer Bueno A informar que nos vamos Y justamente estamos en la pared opuesta ¿Cómo no? Pues nada La escalamos Y ya estaría Perfecto Mi reina Solo querían salvar la vida de su hermano Se acabaron las maldiciones ¿Qué le ha llevado a cometer tal locura? Memphis, ya es vuestra Nuestra Con estos asuntos ya resueltos Podemos prepararnos para el festival de Apis Que los demonios devoren a G-Pepi con fruición Nuestra, enojito Ha corregido ahí Y que los responsables de la muerte de G-M Sean los siguientes Bueno Pues bastante bien La verdad Como digo He grabado videos seguidos Este es el segundo El video Anterior fue el de ayer Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Lo voy a dejar justamente por aquí Y Y nada Lo dicho Espero en serio que os haya gustado A mi me está gustando bastante el juego Sobre todo Es muy en plan de No sé De venderte Por así decirlo Porque ahora mismo estoy yendo a grano Con las misiones principales Pero bueno Como veis Ya está todo esto más Muchísimo mejor Con comida Sin envenenar Ahí está el toro a tope Y ya quieren también aquí a A Cleo Y se me Aquí se me ha bajado los frames Tengo que decir que es que tengo unas cuantas pestañitas abiertas Puede ser que me vaya peor Y el próximo capítulo lo grabaré Si puedo mañana Y lo grabaré sin O sea Cerraré todas las pestañas Y todos los programas que tengo abiertos Me duele dejarte Pero Seguiré sola Aya Cumpliré con mi deber ¿Y a dónde te lleva? Al norte A incendiar el mar En el vídeo anterior No En el anterior del anterior Manejamos a Aya Y con ella utilizamos Una flota Vamos a cazar juntos Hasta entonces Hagamos nuestra esta noche Uh A tope Pues nada Logro desbloqueado El lagarto Misión completada El rostro del lagarto Pues nada Espero que os lo he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por el apoyo de los vídeos Los que lo apoyen Por supuesto Que sé que estos vídeos Pues no tienen tanto apoyo Por desgracia Y Y nada Pues seguiré trayendo este juego Sin parón Eso está clarísimo Ya sabéis que ya A partir de De Bueno A partir de hace unos meses Que no Que Que No paro los vídeos tantos O al menos Esa es mi intención Hay algunas veces que por Circunstancias o lo que sea Pues Ocurren un parón Pero es un parón De no mucho tiempo Y Normalmente Intento que no haya Ningún parón En ningún videojuego Así que Nada lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!